Bueno, en esta mañana tenemos que hablar de temas que no hacen a la realidad del país, pero sí del continente. A casi un año de aquellas protestas que comenzaron el 11 de julio en Cuba, la activista e historiadora del arte Carolina Barrero se encuentra en Uruguay para participar de diversas actividades, mantuvo algunas reuniones con autoridades de gobierno también. Pero bueno, queremos conocer qué son este tipo de actividades vinculadas a los derechos humanos que está realizando en nuestro país y de las que está participando, pero también conocer su historia y su postura. Así que la recibimos y le damos los buenos días y la bienvenida a Carolina. Gracias por invitarme. ¿Cómo te ha tratado Uruguay, primero que nada? Me ha recibido con mucha calidez. He visto a una sociedad informada, a lo que pasa en Cuba, preocupada, solidaria. Ayer estuvimos en el Palacio Legislativo haciendo una mesa para reflexionar sobre las protestas del 11 de julio. Precisamente va a ser un año en unas dos semanas. Vamos a conocer un poco de tu historia. Estuviste con prisión domiciliaria, luego tuviste que decidir si ir a la cárcel o ser exiliada. ¿Cómo ha sido tu realidad? ¿Cómo te ha tocado vivir todo esto a tus cuantos años? 35. 35. No solo es la mía, es la de muchos jóvenes. Bueno, pero la personificamos en vos que estás acá ahora, ¿no? Sí. Yo estuve en prisión domiciliaria seis meses. Fui acusada de cuatro delitos diferentes. Todos delitos comunes. Es una táctica que usa la seguridad del Estado para decir que en Cuba no hay presos políticos. Te procesa, por ejemplo, por desorden público cuando lo que realmente ha sucedido es una manifestación pacífica. Eso, lo que son derechos en Cuba terminan siendo crímenes. Yo fui procesada por intigación a delinquir dos veces que protesté frente a instituciones. Una, Villamarista, que es la sede de la seguridad del Estado. Y la otra, cuando quise salir a marchar el 15 de noviembre a la marcha cívica por el cambio. También fui acusada de desacato cuando me pronuncié contra una de las oficiales que me violentó, me desnudó y me golpeó en una celda. Bueno, esa defensa ante el abuso de poder se procesa en Cuba como desacato a la autoridad cuando lo que está pasando es un abuso de poder y uno legítimamente se defiende. Y la otra fue por clandestinidad de impresos, por imprimir dos mil copias de una imagen de Martí, de una artista amiga, Camila Lobón, con unos versos que decían Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Esas fueron las acusaciones que yo tuve, cuatro, y la razón por la que ellos justificaban el arresto domiciliario que fue de seis meses y que es una figura que además en el Código Penal Cubano no está prevista, no hay ningún ordenamiento jurídico, sino que es un procedimiento al margen de la legalidad en Cuba. ¿Cómo llega el extremo de tener que irte justamente para no terminar en prisión efectiva? Es otra táctica, el exilio forzado, en mi caso no me dijeron exilio o cárcel esta vez, me lo habían dicho ya antes muchas veces, el ultimátum de tienes diez días para irte o el proceso se va a complicar y puedes ir ante tribunales y puedes ir a la cárcel, ya me lo habían dicho un año antes con la acusación de clandestinidad en presos, y me lo habían repetido muchas veces durante mi arresto domiciliario, ¿no? Yo soy ciudadana española, además de ser ciudadana cubana, y ellos me decían que podía acabar muy rápidamente el arresto domiciliario si yo me iba o si me comprometía con la seguridad del Estado a estar tranquila, ¿no? Que es un eufemismo para realmente decir estar sometida. Ese día, el 31 de enero, que fue el día que me dijeron tienes 48 horas para irte o quedarte, realmente ellos lo que me dijeron fue que si no lo hacía, iban a procesar por desorden público a madres con las que yo había ido a acompañar el 31 de enero en la noche ante un tribunal donde se celebraban uno de los juicios del 11J. Ese día se juzgaban 33 manifestantes que habían participado en los sucesos de Toyo, seis de ellos que eran menores de edad. Y algunos activistas, estábamos ahí junto a sus madres, entre ellos Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo, Alexander Hall, Tata Poe, las estábamos acompañando y ellos disolvieron esa... Más que una protesta, eran las madres acompañando a sus hijos, no las dejaban entrar porque a los juicios son cerrados, solo puede entrar un familiar. Y bueno, ellos lo disolvieron con violencia y en el calabozo me dijeron, esto que es sobre terceras personas, no es sobre uno. Y en 48 horas tenías que irte. Sí. O que procesaran a... A ellas, en el caso de Daniela iba a ir presa directamente porque ya Daniela tenía una petición fiscal anterior y bueno, realmente es una decisión que no es una opción, es una decisión imposible. Y ellos me montaron, bueno, en el avión. Decidiste ir a España justamente por tu doble nacionalidad, ahora estás instalada. Sí, era realmente la opción. No, yo no me he instalado en España aún porque desde que salí he estado más afuera en este viaje, ¿no? Por los presos políticos en Cuba, para que se sepa la realidad de lo que acontece en Cuba, aquí en América Latina, también en Europa, sigue habiendo un sesgo ideológico, ¿verdad? Un mito, una idea de la revolución. Perita eso, porque es importante justamente esa visión que vos podés aportar. Bueno, es una visión muy dañina que la propaganda del castrismo, además, ha articulado muy bien, se ha alimentado del sentimiento anticapitalista de la izquierda latinoamericana, de la izquierda global, para erigirse como una especie de David contra Goliath, ha usado el argumento del embargo, de las sanciones, para pasar de ser victimario a víctima y ha disuelto. Eso ha hecho una cortina que no deja ver realmente lo que sucede dentro de Cuba. ¿Eso entendés que no ha afectado a Cuba? El bloqueo, por ejemplo. El embargo. Si Cuba estuviera bloqueada, no pudiera entrar ni salir nada, no pudieran volar aviones de American Airlines a Cuba, no pudiera el pollo que se vende en Cuba venir de Estados Unidos como viene. Las sanciones, que son un conjunto de sanciones que han evolucionado o cambiado, no quiero decir evolucionado, han cambiado en el tiempo, porque no son las mismas en los 60 que ahora, no se pueden ver en abstracto. Yo me pregunto cuando hablan de bloqueo, que es la palabra que lo nombran aquí, si la gente realmente entiende de qué se trata, porque muchas veces simplemente es un argumento vacío. El embargo, entonces, ¿afecta en qué medida? Las sanciones afectan porque crean un conflicto bilateral que, como decía, disuelve todo, y más que afectar, le ha servido al régimen, han sido una excusa para el régimen. ¿Vos entendés que se potencia eso para su discurso? Obviamente, obviamente, porque los posiciona como víctimas, y nos hace olvidar las constantes violaciones de derechos humanos, la falta de libertades. Por ejemplo, en Cuba... Eso, hablarnos sobre eso, porque como tú decías, quizás desde el exterior a veces es difícil. Bueno, no hay que pensarlo mucho. Por ejemplo, aquí en Uruguay, que es una democracia consolidada, el Frente Amplio está formado por 59 agrupaciones, ¿verdad? Bueno, entonces estarían presos en Cuba, eso es inconcebible. En Cuba, ¿verdad? En Cuba solamente tenemos una formación partidaria, el Partido Comunista, desde 1965. Y yo, por ejemplo, les quisiera preguntar a quienes forman el Frente Amplio, a los partidos aquí, si eso es entendible desde el punto de vista de las libertades cívicas y políticas. Yo formo parte de una agrupación que se llama 27N. Se llama así porque fue el 27 de noviembre, nos reunimos frente al Ministerio de Cultura, fue la protesta mayor, antigubernamental, frente a una institución del Estado, desde 1959. El 27 de noviembre, pero de 1983, aquí se dio una proclama, Alberto Candó le la dio y hablaba del pluralismo político, de cómo se iba a despreciar para siempre la falta de libertad, en el sentido de que la discrepancia política no podía ser una razón para ejercer la violencia política. Bueno, todo eso pasa en Cuba y yo creo que esa es la base de la democracia que aquí en Uruguay tienen después de la dictadura. Y yo le invitaría a todas las personas, no importa la ideología, a que piensen que esto no se trata de una ideología contra otra, sino que se trata de democracia contra autoritarismo, a que recuerden la dictadura aquí en Uruguay, el lenguaje de la violencia del Estado, el lenguaje de los presos políticos, silencioso pero tenaz, y miren con honestidad lo que sucede dentro de Cuba. Carolina, con la llegada de Miguel Díaz-Canel, ¿Hubo algún tipo de cambio? ¿Ya no están más los castros de alguna manera al frente de Cuba? Los castros, la cúpula militar y la casta burocrática que es realmente la que dirige Cuba y que ha designado y ha puesto a Díaz-Canel, porque Díaz-Canel llegó, sí, pero llegó no votado, llegó designado por Raúl Castro, a él nadie realmente en Cuba lo votó, nadie lo quiere, porque desde que llegó hasta ahora no ha habido una sola decisión política, pero tampoco administrativa, que le haya servido a Cuba para nada, en medio de una pandemia se dieron a la tarea del ordenamiento económico, que ha sido un desastre, ha producido una inflación atroz, luego el reordenamiento, una tras otra decisiones absurdas que le han valido, por supuesto, el descrédito y el descontento social. Con respecto justamente a lo que es esa vida diaria que tú mencionabas, me quedo pensando, ¿quedó familia de tu parte? ¿Estás preocupada? ¿Cómo es en ese sentido, más allá de lo que es la libertad política o la libertad de las ideas, en la vida diaria, hay miedo? La gente ha perdido el miedo, pero aún las formas de coerción de la seguridad del Estado mantienen un poco, digamos, la tensión, sobre todo con las familias. Y pienso en las madres de los presos políticos. En Cuba ahora mismo hay más de mil presos políticos, más de mil presos políticos, que incluso se reconocen por el propio oficialismo. Que van más allá de estas otras figuras medias dudosas que tú mencionabas como para procesar y que no figuren como presos políticos, pero que en cierta forma... Sí, bueno, ahora están acusados de sedición. La sedición ya sí es un delito político, claramente. Y las madres de la mayoría de ellos, que son muy jóvenes, tienen menos de 25 años. El inmenso grupo dentro de esas mil personas o más de mil personas son, en su inmensa mayoría, los más muy jóvenes, jovencitos. Son acosadas constantemente, amenazadas. No se les permite incluso reunirse entre sí. No pueden, por ejemplo, ir a misa o ya pedir mucho menos justicia para sus hijos. Siendo a la realidad social del día a día, en Cuba al día de hoy, porque yo nunca visité Cuba, si mucha gente conocida ha ido de turismo, a conocer La Habana, a conocer otras playas paradisíacas que tienen. Y se habla mucho de la pobreza, ¿no? Que hay del pedido que se hace de la gente. ¿Cómo es la realidad del día de hoy? ¿Cómo viven? ¿Tienen para comer? ¿Qué les da el Estado? ¿La educación? Bueno, en Cuba no hay realmente... Hay una escasez de alimentos. La gente lo que repiten es no tenemos que comer, no tenemos medicina. Por eso yo hace un poco cuestionaba, ¿no? La decisión administrativa de durante la pandemia construir hoteles y no la infraestructura sanitaria, la salud, que supuestamente es uno de los logros. Bueno, los hospitales en Cuba se están cayendo. Durante la pandemia murieron muchísimas personas porque no tenían acceso a las medicinas. Las instalaciones sanitarias son un desastre y sin embargo en Cuba construíamos hoteles fantasmas para turistas que nunca vinieron por la pandemia y se relegaba completamente este tipo de servicios. O las colas infinitas de personas frente a tiendas que se llaman tiendas MLC, donde la gente tiene que pagar en dólares, en euros, moneda que no tienen, que tienen un familiar que les ayude, un profesor, un maestro, un médico, no cobra en dólares, ¿verdad? De hecho, el dólar no es la moneda del imperio. Bueno, pues en esto se comercia, por supuesto, esto todo lo justifican con el embargo, pero no se puede uno pasar la vida a gobernar, es tener responsabilidad, culpando de todos los problemas a unas sanciones, porque yo me pregunto, ¿qué tiene que ver que haya mil presos políticos con el embargo? No tiene nada que ver. Carolina, ya tenemos que despedirnos, pero fuiste recibida por la vicepresidenta de la República aquí en Uruguay, Beatriz Argimón. Estos temas estuvieron sobre la mesa, ¿qué fue lo que conversaron en ese encuentro? Beatriz Argimón fue muy cordial, ella me trasladó la seguridad en que Uruguay seguirá apoyando la causa de la gente, de los cubanos, y seguirá condenando a la casta militar que oprime al país hace más de 60 años. Carolina, ¿pensás tener alguna reunión con el Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, hasta ahora nadie ha tenido tiempo, al parecer están todos muy ocupados, pero si tuvieran tiempo, yo con mucho gusto. ¿Te gustaría reunirte con ellos y contarles tu realidad? Por supuesto, por supuesto. Y por otro lado, vos vas a seguir de gira por distintos países, trasladando el objetivo principal, que es dar a conocer la realidad de Cuba, mostrar tu historia. Primero, la liberación de los presos políticos, eso es lo primero. Esa fuerza internacional. Sí, visibilizar el caso de más de mil presos políticos, que es verdaderamente importante en sí mismo, sobre todo por la desproporción de las condenas y los jóvenes que son, reivindicar la transición hacia la democracia, que es la voluntad que ha expresado la gente en Cuba el 11 de julio, más de cientos de miles de personas que salieron ese día. Muchas gracias, Carolina, por visitarnos. Gracias. Gracias. Pasó por arriba, gente, Carolina Barrero, esta activista cubana que, entre otras, por lo menos actividades que tuvo, se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimon. Gracias. Gracias.